Desde que cerró la fábrica, la gente se la tuvo que rebuscar, y claro, dejaron de traer los pibes, no me quedó otra que cerrar. Pero las cosas fueron cambiando, y a poquito todo fue mejorando, y hasta Osvaldo volvió a abrir la librería. Marta me dijo, ¿y vos para cuándo? ¿Qué querés que te diga? ¿No hay que irme una gana de volver? Cuando el turismo empieza a mover un pueblo, mueven mucho más que turistas. Secretaría de Turismo. Presidencia de la Nación.